Hola chicos como estan? Yo soy Kevin Mena y el dia de hoy les traigo un tutorial de como hacer panqueques de platano Una receta facil, divertida, sencilla para hacer en casa Asi que vamos con los ingredientes Una taza de harina sin preparar Media taza de leche evaporada Dos platanos Y dos huevos Ahora vamos a preparar la mezcla para los platanos Colocamos los ingredientes a la licuadora Comenzamos con los platanos Luego la leche Los huevos Y la harina Ahora procedemos a licuar todos los ingredientes Aquí yo le eche una cucharadita de esencia de vainilla Esto es opcional Como tambien es opcional si le quieren echar azucar En este caso yo no le eche Vemos que no queda ningun grumo Y que toda la masa esta homogénia Luego en una sartén a fuego lento Ponemos un trozo de mantequilla Esperamos que se brite Ahora colocamos la masa de alfante Taza de amantequilla Y huevos Y huevos Taza nuevamente colocamos un trocito de mantequilla y volvemos a colocar la masa un trocito de mantequilla y volvemos a colocar la masa con una espatula vamos viendo, si no se nos vaya a quemar o dorar mucho los falleques vamos colocando uno encima del otro y bueno así nos quedo nuestro pancleta, yo le puse un trocito de queso de repito y abeja, ustedes lo pueden decorar a su gusto y acompañarlo de su bebida favorita y bueno eso es todo bueno espero les haya gustado el tutorial, no se olviden de suscribirse, darle un like y dejarme en los comentarios como les salio sus campañas, nos vemos hasta la proxima, chao 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 chao